Esta gente, ¿tú sabes cómo se llaman, Paula? Yo, no, no mucho, dímelo. Es que no tienen reputación alguna. Es que son sin reputación, lo meneas. La celda es muy ancha, pero no eliges que escuchar el libre acceso a todo, una bola como las demás. Mal llamada música urbana, mal nacida nuestra generación, preocupados por una igualdad que se rompe en la publicidad. ¿Y qué más da? Si lo que importa siempre es pillar. Si lo meneas, te menean y a todos nos da igual. Nos da igual. ¿Qué da igual? Nos da igual. La caperucita fue a la manifestación. Su cuento no es creíble, diferencia a su abuela del lobo feroz. Ya no contamos viejas historias, la sociedad que quiere cambiar. Pero ahora caperucita va a una sala a bailar. ¿Y qué más da? Si luego sale la publicidad de Instagram. Si lo menea, te menea y a todos nos da igual. No se da igual. Me da igual. No se da igual. Pues ya tenemos aquí a dos hermanos, hermanos históricos del rock and roll. Los Young, los Tormo, los hermanos Heredia. ¿Que quién son los Heredia? ¿Tú sabes quién son los Heredia? No tienen reputación, son sin reputación. Haciendo una reflexión en mi rollo es el rock sobre el estado actual de la música y del mundo. Que estamos todos tontísimos con ese. Lo meneas es traído de su segunda referencia. ¿Tenéis una fantasma? ¿Tú todavía, Iván, no cantabas y tocabas la guitarra en Sin Reputación, no? No, yo entré un poquito más tarde. Antes había otro chico que se llamaba David. Que fue el que empezó también sin reputación junto a mi hermano. Y bueno. ¿Y el bajista no lo habéis traído? Porque total, para hacer un acústico molestan. No, el bajista que está aquí grabado tampoco está ya. Anda, ¿y quién es el bajista ahora? Ahora es el Juan Ortega. Que es, bueno, es conmigo compañero. Estoy estudiando en el tallo de música. Si es compañero de clase. Entonces eso. El bajista lo dejó y le dijo, hostia, pues... Del taller siempre salen cosas maravillosas, ¿eh? Bueno. Del taller de music, hombre. Por favor. Bueno, pues es una banda de sansadurnida, ¿no? Madre mía, ¿cuánto habéis tardado de sansadurnida aquí a la radio? Media horita. Media horita larga. Le pisan, ¿eh, Silvia? Sí. Le han pisado, ¿eh? Le han pisado, ¿eh? Han ido a 180, ¿eh? Como ya no hay peajes. Como ya no hay peajes, es más rápido, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, vamos poniendo unos cuantos temas. A ver cómo lo he distribuido yo esto. Mira, ponme, Silvia, el preparados para salir. Vamos dándole un repaso al disco, al EP, que acabáis de sacar. Preparados para salir estabais justo, pues, con el confinamiento y está escrita esa canción con una colaboradora, con la colaboración de Connie, que se auto-menciona, ¿no? En el asunto. Una canción, pues, del plan de queremos salir a la calle ya y hacer rock and roll. Mira, sube, sube, Silvia. Ojo, 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 un grupo de rock and roll y rockabilly, o sea, porque el señor Dani Heredia toca de pie. Toma, toma. O sea, jóvenes, aunque sobradamente vetustos, ¿no? Bueno, habladme un poquito de vuestras influencias. Bueno, en casa siempre se ha escuchado mucha, mucha, ya me estoy poniendo nervioso. Se ha escuchado siempre mucha música, desde ACDC a Rod Stewart, Fito, esta última época también hemos escuchado mucho, Platero. Sí, quizá un poco de las influencias de nuestros padres también salimos un poco de decir, ostras, siempre nos llamó mucho la atención, ¿no? De lo que ponían nuestros padres y al final se convirtió en una cosa nuestra, ¿no? Una seña de identidad nuestra en el cole de decir, no, a mí me gusta esto. Paso de lo que se lleva ahora, paso de Operación Triunfo, paso de todo y era como una cosa tuya, ¿no? También de decir, el rock and roll forma parte de mí, forma parte de mi ser y de mi manera de entenderlo un poco todo. Y así lo habéis exteriorizado. Oye, que él con 17 años ya tocaba la batería sin reputación. O sea, tú tienes 27. Yo lo pregunto todo antes. Sí. Luego también me ha puesto aquí un montón de... ¿Eres del 94? Sí. Muy bien, yo también chocado. Ay, qué viejo soy, Silvia. Silvia es más mayor, pero Silvia se pone los filtros de Instagram. Digo, mírala, Silvia hace unas tonterías como si tuviera 17 años. ¡Silvia, que soy suegro! Mi hija mayor se ha echado un... Que ya me lo has dicho, que ya me lo has dicho. Ay, madre mía. Bueno, aquí esta gente... Pero eres un suegro molón. Eres un suegro molón. En la mitad de sitios yo no sé dónde están, pero es más o menos todo distribuido, pero el Ali, el Baix Pernadés, más o menos. Sobre todo el Baix. El Baix Pernadés. Pues bueno, en el Bar Coral sí que lo conozco. En Segú de Calafel y ahí fui yo con corrupción masiva. Bueno, cuéntame tú, Dani. Venga, va, te tiro mi guión y me dices tú, ¿dónde tocáis próximamente? Bueno, tocamos también el sábado 2 de abril en un motoclub, Balas Perdidas, para un aniversario. Tocamos el 15 de abril en La Gresca, en Bar La Gresca, en Crechei, para celebrar Semana Santa. El domingo 17 de abril en un festival con Indians y Crazy Rockets, que son otros dos grupazos, ahí en Rodaví. El 14 de mayo en nuestro pueblo, en San Sadurnía de Anoya, en el Casal Popular. No pasa siempre eso, ¿eh? Exactamente, nadie nace profeta en su tierra, ¿no? El sábado 21 de mayo en No Surrender, en otro MC. ¡Oh, lo voy a fichar! ¡Qué bien da las fechas, eh! Hombre, si tardáis media hora de aquí, pues se puede venir a hacer una sección. ¡Qué bien, qué bien lo hace, eh! Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Después, el sábado 11 de junio en la Sala Faristol, en Altafuya. ¡Ah, muy bien! El sábado 8 de julio en la Supermatic Custom, que quizá es el bolo que más importante tenemos porque viene La Frontera, viene Tennessee, viene Gratos Locos, que son, al menos para nosotros... Referencias absolutas, sí, de ese asunto. Sí, Martorell, en la Fiesta de los Barris, y otro aniversario de MC, que es Vikingos, el domingo 24 de julio. Tenéis un montón de bolos, ¿no? Silvia, ¿nos fichamos a daño o qué? ¿Cómo habéis hecho eso? No lo dudo, eh, que se venga, que se venga. Lo más que los hermanos Heredia tienen más nombre de grupo de flamenco, más que de rock and roll y rockabilly, ¿eh? Bueno, Silvia, una que habla del curro es este seis meses. A ver, dale, dale. ¡Suscríbete! 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 De seis meses aquí, seis meses allá, de seis meses en seis meses, no llegamos a ningún lado. Y así está el curro, no hoy en día. Hoy siempre. Hoy, ayer, mañana y siempre. Así, bueno, déjame... Yo creo que repitas un momento el concierto que hacen en el Faristol, en Antafulla. En el Faristol, en Antafulla. Ese bar era de familia de la Lynn, ¿no? Sí, de la Lynn Martin. Sí, sí. Lynn, a ver si te vienes aquí a cantar, que saca el disco dentro de nada y vamos juntos al instituto. Bueno, el 11 de junio, si vamos juntos al instituto, o que parezca ya más joven que yo, lo es, un año. Es buenísima esta mujer. Es muy buena, es muy buena. Es un plazo muy bien. Es muy buena y queremos ver que venga aquí a cantar y a contar cosas. 11 de junio me la apuntó, ¿eh? Bueno, el fin de semana pasada estuvisteis tocando, que ayer, ayer me dijo Dani... Sí, estuvimos el domingo tocando por la mañana y la verdad es que muy bien. Estuvimos en otro MC, en Jokers, ahí en Sardañola del Vallés. Y muy bien, muy contentos por el tema de la guerra de Ucrania y tal. Y, bueno, recaudamos fondos que es lo importante, así que súper contentos. Mira, este Una Vida Normal habla, pues, de que es imposible, ¿no? Pues, mantener, o sea, bueno, pues, la gente no nos entiende. Esto más o menos también es como tener un grupo de música. No entienden que inviertas tantas horas sin una cosa que nos da todo. Sube, Silvia. Eres una loca, no la estar. No entienden que inviertas tantas horas sin una cosa que nos da todo. No entienden que inviertas tantas horas sin una cosa que nos da todo. La vida no tiene sentido si no vas a apostar Qué difícil es llevar una vida normal cuando crees que eres una rock and roll star Qué difícil es llevar una vida normal cuando crees que eres una rock and roll star Pues se creen que son una rock and roll star y lo acabarán siendo Porque aunque no tengan reputación pues se van labrando un camino Un camino por ejemplo en el cual cuando estuvimos en Tarragona Radio Con el PAE, mira aquí tenéis este vídeo también grabado en acústico del tema Que daba título a nuestra segunda grabación, la primera Con Iván Heredia a la voz, a las baquetas ¿Con qué vas a tocar? ¿Con la funda de la guitarra? Como Elvis, como el directo Elvis en el 68 Ahí vamos a ver el tema que da título a vuestra grabación Menos mal que esto queda grabado Este Muérdeme ¿Por qué me quitas el guión? Se escucha bien la guitarra y todo, ¿no? Llego tarde a casa, no hay luz en el salón La tele está apagada, me vuelo lo mejor Y es que algo me dice que vaya a la habitación Vuelo tu perfume, ya sé dónde te escondes La cama está deshecha, tienes ganas de jugar Invítame a pasar, invítame a perder Quiero pintarte entera con mi pincel Y es que algo me dice que hoy va a haber placer Y no apagues la luz Báilame encima como lo haces tú Y no podrás parar Si cierras bien los ojos, no entenderás Muérdeme, muérdeme, muérdeme Muérdeme, muérdeme, muérdeme Lencería de caramelo y voy a cenar Desnuda en mi cama, te gusta estar El bomboncito de amor, te lo voy a comer Te muerdes el labio, sabes por qué Y es que algo me dice que te lo pasas bien Y no apagues la luz Báilame encima como lo haces tú Y no podrás parar Si cierras bien los ojos, no entenderás Muérdeme, muérdeme, muérdeme Muérdeme, muérdeme, muérdeme Muérdeme Y todo termina, llegamos al cielo Apoyas tu cabeza sobre mi pecho Te miro y me miras, estás preparada Sube al tren, no hay próxima parada Y no apagues la luz Báilame encima como lo haces tú Y no podrás parar Si cierras bien los ojos, no entenderás Muérdeme, muérdeme 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 Tengo aquí un trasto, mira Bueno, también hace pedos Espera, a ver Esto es un de estos Bueno, me he comprado un trasto para hacer el tonto en mi rezo Que aquí han estado los sin reputación en el programa ¡Nos vemos! ¡Gracias!